Compartimos ahora el espacio dedicado a los padres, espacio de cada viernes junto a Fabi. Buenos días, Fabi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amiga de la casa, por supuesto. Bueno, hoy para hablar del tema de la música y los chicos. Claro, este espacio fue creado, yo no soy especialista, sino que... No, pero lo viví también. Mi experiencia es como mamá y justamente mi hijo más grande empezó a estudiar batería y yo pensé que era raro y cuando fui me llamó la atención la cantidad de chicos que estudian batería desde muy, muy chiquititos. ¿Cuántos años tiene tu nene? El mío es más grande, el mío tiene 10 años, pero hay nenes de 3 años estudiando batería. Entonces quisimos hablar con alguien, con un especialista, con el profesor, con alguien que enseña batería para preguntarle, bueno, ¿a qué edad se puede empezar? ¿Por qué es bueno? Porque a las mamás que los chicos tocan batería no se aturden. Yo creo que debe ser complicado. ¿Cómo lo llevamos? ¿En tu caso, en casa? Es complicado. Aflojar un poquito, ¿no? Es complicado cuando quiere practicar, es complicado. Pero, bueno, los chicos se entusiasman mucho. Me llamó la atención eso, ¿no? Que cuando los voy a llevar y veo las clases, los chicos tienen mucho entusiasmo con esto. Entonces quisimos hablar con Francisco Sosa, que es el profesor, para preguntarle, bueno, sobre todo esto, incluso me contó que hay nenas. Mirá, también hay nenas. En bateras también. Bueno, vemos en la rata. Vamos a verlo. Yo empecé a los 12 años a tocar la batería. Me acuerdo que a la vuelta de mi casa había un batero que siempre lo escuchaba tocar, lo escuchaba tocar. Resulta que ese baterista es Federico Ursino, que es un batero muy conocido de acá, de Bahía. Y comencé clases. ¿Y seguiste? Seguí, seguí, seguí. Y toda mi vida, hasta ahora, que tengo 24, seguí tomando clases de bata. ¿Los chicos de qué edad empiezan, más o menos, a tocar la batería? ¿O de qué edad es aconsejable que puedan empezar? Y mirá, yo por lo que, digamos, adquirí experiencia dando clases, creo que la mejor edad es desde los 8 en adelante. Entonces, digamos, antes de los, tengo uno de tres años y medio que por ahí, sí, vienen y golpean la batería. Le dan, le dan, le dan y... ¿A una batería como esta? Sí, sí, a esta y tengo una más chiquitita para los chiquitos. ¿La batería se puede aprender o ya el chico que viene ya tiene innato alguna...? No, yo creo que cualquier persona puede aprender a tocar la batería. Me parece tan difícil. Cualquiera. Sí, pero hay cosas que son fáciles que la puede tocar cualquier persona. A la mamá que ve que al chico le gusta la batería. Sí. Santiago desde los dos años que le gusta la batería. Y entonces yo lo dejaba que toque. La mamá lo tiene que dejar que toque, o sea, aunque no haga nada, aunque haga ruido. Sí, porque se va desarrollando lo que es el desarrollo del golpe, el oído. Él va a escuchar cierto ritmo en algún lugar y lo va a querer tratar de tocar como sea. Yo te preguntaba las edades porque miraba, ¿no? No entiendo nada, pero miraba las distancias de los brazos para tocar, la distancia de los pies. Y un N de 8 años, tengo un N de 7 que llega bárbaro a la batería, tranquilo. La batería es un instrumento que no tiene notas musicales, o sea, se puede aprender a tocar de oído. A mí me gusta enseñar de oído y con partitura enseñando a leer batería en lo que es una partitura. Claro, porque de paso van aprendiendo música. Lo que es rítmica más que nada. Rítmica muchísimo tiene. ¿Hay nenas que les gusta tocar la batería? Sí, tengo muchísimas alumnas. Cuando el chico te dice, quiero aprender batería, aunque sea para probar a ver si gusta, ¿vos lo aconsejás a la mamá que lo traiga? ¿Pueden probar, digo, para ver si es instrumento? Sí, sí, probar batería, cualquier instrumento yo creo que le hace muy bien. Aparte, yo creo que le hace muy bien a los chicos en lo que es, en la cabeza le hace muy bien en un instrumento. Los chicos normalmente que les gusta la batería son esos chicos que están golpeando todo, ¿no? Que golpean la pistera, que golpean... Puede ser, los más molestos. Molestos, ¿no? Y yo cuando era piedra era bastante molesta, sí. Claro, porque esa es la sensación. Y ahora, últimamente, hay más alumnos, yo te decía, hay como una moda, porque escucho más chicos. ¿Tenés como más alumnos de batería? Sí, sí, la verdad que sí. Hay muchas bandas que están también abocadas para los chicos, ¿viste? Sí. Hay muchas bandas. ¿Y acá en Bahía hay muchos profesores que siguen siempre que llamar a chicos? Sí, 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 hay varios. Bueno, así que a partir de los tres años vos los tomás. Yo sí, yo tomo... ¿A partir de los ocho? Tuve un alumno de año y ocho meses también. Y el pibe tenía la murga adentro y venía, le daba, y tenía un año y ocho meses. Me quedé sorprendida con ahí el último dato que decía Francisco. Un año y ocho meses y también pueden asistir a estas clases. Bueno, pero yo te contaba, mi hijo es de un año. Fernanda está contando que su nene también golpea todo el día. O sea, empiezan desde chiquitos, les atrae. La batería para los chicos atrae, pero bueno, hay muchos que, como en mi caso, siguió diciendo, bueno, quiero ir, quiero ir, este año empezó. Pero hay nenas también que desde muy chiquitas van a batería. Por ahí puede ser una moda, pero bueno, es una opción más que quisimos mostrarles. Es una opción, es una alternativa y además hace a la concentración de los chicos, la coordinación, el hecho de tener que escuchar, la motricidad. Son muchas cuestiones que favorecen, ¿no? Esto de aprender a tocar un instrumento, sea la batería u otros también, ¿no? Sí, claro. Y él me decía que a veces los chicos empiezan con la batería y luego siguen con otros instrumentos. Claro, es un disparador. Pero bueno, está bueno que los chicos se acerquen a la música. Sin duda. Sea el instrumento que sea. Seguro. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Tenemos un batero acá. Tenemos un batero. ¿Ha tomado muchas clases Roberto Jiménez? No sabemos. Sí, ha tomado muchas clases. Ha formado. Es un profesional. Desde chiquito ya dedicado también a la música. Como batero es muy buen veterinario. Sí, ¿no? Sí. Absolutamente. Gracias, Fabi.